Johnny Manziel, toma el snap, no hay presión, lanza el pase, es completo, tiene hombre abierto que busca espacio y es detenido hasta la yarda número 35, suficiente para un first down. Johnny Football, le cede el balón a su corredor que tiene espacio, consigue el first down y llega hasta la mitad del campo el número 5, Brandon Williams. Y de nuevo vemos que le está dando la oportunidad. Mejor las cosas que en el juego anterior contra Rice. Y ahí Cezino precisamente peleando contra su hombre y Johnny Football, encuentra espacio, corre a la 30, hace un recorte, se quita a tres jugadores y se mete a las diagonales. Touchdown de los Aggies. Johnny Manziel con el acarreo de 50 yardas se da a A&M su primera anotación. En la segunda mitad del encuentro. Sí, aquí desafortunadamente la línea defensiva de Utefary no pudo contener a Johnny Manziel y es lo que te hace un jugador de la calidad de Johnny Football. Cuando se te sale del bolsillo, cuidado con él que no lo va como balón suelto. Desafortunadamente el número 51 de Texas A&M recupera. Tercera y 20, Johnny Manziel con el pase, tiene hombre abierto y consigue la primera oportunidad y más. Es el número 6, Laquivont González que avanza hasta el territorio opuesto, hasta la yarda número 26 de Utef. Y los mineros, Eddy, ya esto es algo a lo que hemos estado acostumbrados. Terceras oportunidades y más de 20 yardas y permiten que conviertan el first down. Sí, en contra de Louisiana Tech es el más... Terceras y 31, dos de ellas convertidas. Sí, desafortunadamente pero también... Manziel tiene hombre abierto por el costado derecho y es touchdown de los Aggies. Mike Evans es el hombre con la recepción de 26 yardas. Y Texas A&M está a un punto extra de llegar a los 50 puntos en este encuentro. 49 a 7 es el marcador con 7 minutos y 39 segundos por jugarse en el tercer parcial. Mike Evans, fácil en los receptores. Tercera y 5 para Utef. Blair Sullivan va a tener que correr con el balón. Blair Sullivan es detenido en la yarda número 12 después de un excelente tacleo por parte del jugador número 29 de Texas A&M, DeShazer Everett. Vaya nombrecito, ¿no? Le da un gran golpe ahí a... Que ha sido su único, viaja a la zona roja, tuvieron un touchdown. Blair Sullivan, finta de acarreo, lanza el pase, es interceptado en las diagonales. El equipo de Texas A&M lo regresa hasta la yarda número 23, donde es derribado el jugador número 31, que si no me equivoco es la segunda intercepción del partido para Howard Matthews. Sí, ahí desafortunadamente los ojos de... Y vemos ya a Harry al número 7, Kenny Hill, dentro del terreno del juego con Mariscal de Campo de Texas A&M. ¿Avanzar más por el costado derecho? Sí, así es. Y vemos inmediatamente formación de cuatro receptores, Harry, por parte de Texas A&M, rápida la ofensiva. Este número 7, Kenny Hill, un freshman proveniente de South Lake, Texas, de la preparatoria Carroll. Una bomba de Hill hacia el costado izquierdo, es completo el receptor número 23, Sabian Holmes. Y el señor Hill haciendo lo más que pueda de esta oportunidad que recibe de estar dentro del terreno de juego. Y la cobertura de Devin Cockrell estuvo ahí, ¿verdad? Holmes no le había sacado mucho la distancia ahí a Devin Cockrell. Parecía que el pase iba a estar por parte de los mineros, esperemos no lo puedan obtener. Quiere decir que la defensiva de UTEP... Y esa acarreo y esa anotación. Agarren lo que es Adrón, el número 1, Ben Molina, con el touchdown. Y Ben Molina, en el costado izquierdo del terreno de juego, encuentra un hueco enorme por parte de la línea ofensiva de Texas A&M. Desafortunadamente para los mineros son otros 7 puntos. No, perdón. Número 3, Trey Williams. ...de UTEP buscando una primera oportunidad. Finta de blitz por parte de A&M y acaba siendo blitz. Aaron Jones detenido detrás de la línea de golpeo o exactamente en la línea de golpeo. Los mineros de UTEP que le van a dar otra patada a Mike Ruggles o se la van a jugar en cuarta. Sigue la ofensiva en el campo, cerca de ser el equipo que menos yardas le ha conseguido. Sí, 198. Cuidado, el acarreo por parte de Brandon Williams. Es profundo, avanza hasta la yarda número 40. Y en un abrir y cerrar de ojos se va. El centro donde estaremos en Tenten, acarreo por parte de los Aggies. Si encuentra espacio, se va a ir hasta la cocina. Lo tropiezan de último momento al señor Brandon Williams. El partido ha llegado a su final. Van a dejar que el reloj se agote y el equipo de Texas A&M derrota a los mineros de UTEP por marcador final de 57 a 7. Un partido donde después del primer cuarto, el equipo de los Aggies fueron amos y señores del encuentro. Usted está en sintonía de ESPN Deportes Radio 1650 AM en el paso, la casa de los mineros de UTEP que han caído en su sexto partido de forma consecutiva en esta campaña 2013 del fútbol americano colegial.